Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal Nunca fui fuera y tampoco tu mamá No tú puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo inventé Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa No hay culpa Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero ser Un capricho Más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No tú puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Lo hago por mí Yo soy así Ya lo inventé Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Disculpa, no hay culpa Se terminó Se terminó No pudo ser No hay culpa No hay culpa No hay culpa Hay amores que destruyen Lo que somos Lo que fuimos Y no lo puedes cambiar No hay culpa No hay culpa No hay culpa Lo hago por mí Yo soy así Ya lo inventé Disculpa, no hay culpa No hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa No hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Disculpa, no hay culpa No hay culpa Se terminó No pudo ser No hay culpa No hay culpa No hay culpa Olvida todo lo pasado La pasión Los besos dados Se encuentro oportunidad Your heart I forgot